Fairchild 670, uno de los compresores Barimoo más famoso del mundo, uno de los más viejos. Si no me equivoco, para los nerds que les gusta corregir a la gente en YouTube, en los comentarios me pueden decir si me equivoqué, pero creo que fue hecho en 1959. En fin, Barimoo, Fairchild 670. Genial compresor, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, les voy a mostrar cómo lo estoy usando en una sesión que me gusta mucho como suena y cuáles son los settings que usé, por qué lo usé así y por qué me gusta y qué es lo que ustedes tienen que escuchar para que entiendan un poquito de qué se trata esta caja de tono, aparte de compresión. Así que bueno, les vamos a estar hablando en este video. Y bueno, como siempre ustedes saben que esta es la sección donde les doy amor eterno a mis Patreons y también a mis miembros de YouTube, también a mis suscriptores, pero mis suscriptores no me hacen nada, los demás pagan, entonces tienen más amor. ¿Ok? Si quieres ser parte de mi Patreon, aquí tienes el link, también tienes los beneficios de este lado, si es que ya te los dejo como sea, pero bueno, ya saben que se pueden unir a mi Patreon para recibir clases, mentoría, revisiones de mezcla, consultoría, una cantidad de cosas. ¿Ok? Así que bueno, vamos con el video. Yo tengo una sesión acá que justamente la estuve mezclando ayer con mis Patreons, una masterclass que le di, duró como tres horas más o menos, yo mezclando esta canción. Este es un multitrack que me mandó uno de los Patreons y resulta que intenté algo o fue algo que usé hace muchos años y me olvidó, pero lo cierto es que usé el Fairchall en varios sitios, en tres sitios para ser específicos. Pero bueno, primero vamos a escuchar toda la mezcla y después les pongo cada una de las cosas por separado. ¿Ok? Fíjense. Entonces bueno, como se dan cuenta, es un género muy rock and roll, ¿verdad? Entonces bueno, mi enfoque con esta mezcla fue hacer la mezcla lo más colorful posible, o sea, a nivel de saturación armónica, a nivel de compresión y de distorsión, es que yo quería sacar los tonos más que como que apoyarme tanto en ecualización quirúrgica y cosas así, ¿no? Entonces, por ejemplo, si escuchamos la batería sola, se van a dar cuenta de lo que les digo, es muy orgánica, ¿verdad? Pero tiene bastante pegada, tiene bastante pegada y abertura, fíjense. Fíjense, escuchamos el bajo solo, es un bajo muy vintage-oso, pero también medio moderno, fíjense. También tiene de los dos mundos, ¿no? Y las guitarras realmente son unos overdrive, ¿no? En fin, lo que quiero llegar es que hay varios sitios donde yo use el First Child, en la batería, en las guitarras y en el Mix Boost, ¿no? Vamos a empezar con la batería, porque en la batería lo estoy usando, como están viendo acá, tengo un canal que dice Drum Comp, pero tengo otro que dice Drum Comp 2. Este no le vamos a prestar atención a este tampoco, porque son otros procesos paralelos que uso, más el Reverb, ¿verdad? Y al principio de todos mis procesos paralelos, excepto el Reverb, tengo el Virtual Mix Rack, que simplemente estoy haciéndole esto a la batería, ¿no? Completa. Ahora, después del Virtual Mix Rack, en mi primera estancia de compresión paralela, tengo el First Child. Este es el First Child de UAD. ¿Por qué uso el de UAD y no el de Waves? Bueno, porque al final es donde voy a mostrarles el de Waves en comparación con este. Yo sé que ICA Multimedia también tiene un First Child que mucha gente usa. Como siempre digo, mis videos no se tratan de comparar un plugin con el otro, cuál es mejor o cuál es peor. Se tratan de los que a mí me gustan, pero no se trata de que escojan uno o el otro, porque a veces yo puedo usar esto, a veces puedo usar el otro, porque la cuestión de usar emulaciones es que todas sonan diferentes. Ahora, ¿cuándo nos va a servir una? No sabemos, es cuestión de probar. Entonces, en este caso para la batería, me gusta más el de UAD. Ahora, fíjense los settings. Los settings prácticamente están puestos de manera que el ataque y el release sea muy rápido. La modalidad 1 del Time Constant. El Time Constant, para los que no sepan lo que es, es la relación que hay de ataque y release. Mientras más alto subes, el release y el ataque son más lentos, pero incluso el release es mucho más lento. Yo lo uso en el 1 porque me parece que es el más rápido. Ataque rápido y release rápido, sin embargo, no es tan rápido como un 1176, pero la importancia del 670 es el color. Para mí esto es una caja de color más que un compresor. Vamos a escucharlo cuando lo vaya a prender, mientras está sonando toda la batería. De hecho, tengo que apagar el boost y prender el boost porque es en paralelo, ¿no? Fíjense. De hecho, vamos a escucharlo nada más en la batería, porque se nota más, ¿no? Posiblemente muchos de ustedes no sepan qué está haciendo, pero hay algo, ¿verdad? Faltarlo cuando lo quito, falta algo. Bueno, ya se los voy a poner solo para que vean qué es lo que hace. Prácticamente es expansión y pegada, las dos cosas al mismo tiempo. Crea ese efecto de slap, de cachetón. Aunque me gusta tanto en la batería. Vamos a escuchar esto en cero para que vean cómo suena sabroso. De hecho, ahora sí lo voy a apagar y lo prendo para que vean. Entonces yo lo que estoy haciendo con esta compresión paralela es prácticamente haciendo que mi batería suene parejita todo el tiempo. Y para hacer eso tuve que enviar diferentes volúmenes en mis envíos que están viendo acá. Fíjense, estos son mis envíos que están a diferente volumen porque dependiendo del volumen que yo tenga aquí afecta más el compresor o uno afecta más el compresor que otros, ¿no? Entonces vamos a escuchar la batería sin estos señores que están acá ni el reverb y voy a estar apagando y prendiendo la compresión paralela de la batería con el first shot puesto para que vean. Fíjense que en la batería yo lo usé más como una caja de compresión, ¿verdad? En la guitarra lo tengo en el bus principal de la guitarra. Mi bus principal de la guitarra contiene un bus de rítmica y un bus de solo, ¿no? Y el bus de los efectos, ¿no? Entonces yo puedo cerrar todo esto y ahí tengo todo mi bus de la guitarra como están viendo acá, ¿verdad? Ahora, en el máster, que este es el máster de la guitarra, es donde está el first shot. Y el first shot, si vemos lo que está haciendo con toda la canción puesta. Van a ver. Fíjense la reducción. Esa es la reducción de la guitarra durante todo el track. Fíjense que es muy mínima, ¿no? Es muy mínima, ¿no? No llega ni a un decibel de reducción. Pero ahora vamos para la parte del solo para que vean lo que va a pasar. Fíjense un poquito más atrás. Obviamente, como esto está en el bus de las guitarras, donde están todas mis guitarras, donde está el solo, él lo que hace es emparejar todo. Pero lo hace de una manera muy natural. O sea, yo no siento que mis guitarras rítmicas hayan bajado volumen. No sé si lo notaron. Obviamente, cuando escucharon el solo, para dónde se va su oído, hace el solo. Y hacia la vista, hacia la agujita, a ver qué está marcando. Pero ahora hagan lo mismo con la agujita, viendo la agujita, pero escuchen las guitarras rítmicas para que vean que no pierden volumen. Otra vez. Comprime muy bonito. Ahora, que le genera color. Claro, obviamente nosotros hacer compresión con cualquier... Cualquier equipo generamos su atracción armónica. Siempre, ¿no? Usamos a escuchar mi guitarra sola, pero lo voy a poner otra vez desde el principio, sin la parte del solo, para que vean cómo suena cuando lo vaya a prender, ¿ok? Fíjense. Recuerden que es en el bus de la guitarra. ¿Qué es lo que notan? Más medio, un poquito más el low end, pero sobre todo los agudos, ¿verdad? Tienen más sparkly, más... Porque no son esos agudos fastidiosos que te molestan en los oídos, ¿no? No es resonancia de esas que el Hushnet, ¿no? Que todo el mundo habla. Es más, más, más arriba, más aire, ¿no? Por último, para cerrar. Yo tengo un bus de música que posiblemente muchos de ustedes están acostumbrados a esto. Tengo un bus de vocals. Pero la cuestión es que yo tengo tres buses finales de mi mezcla, ¿no? Y yo tengo acá, fíjense, tengo el Fairchild en la música, ¿no? El bus de música. Tengo el Fairchild de UID, ¿verdad? Y también tengo el de Waves, porque estaba probando, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es que voy a poner el Fairchild de UID de este lado. Y voy a sacar el Wave y lo vamos a poner acá. Lo que voy a hacer es que voy a estar apagando uno y otro. Lo voy a hacer aquí, directo. Y voy a estar haciendo así. Uno y otro. Para que ustedes vean el color de cada uno. Entonces vamos a empezar primero mi mezcla sonando sin ninguno de los compresores. Ok, ahora vamos a empezar con el de UID y después paso al de Wave y después así. Para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, ok. Ahora, otra cosa importante que no me había dado cuenta y era que yo tenía acá el Fairchild. Estaba como que reduciendo más de la cuenta porque creo que algo hice y se reinició esto. Pero esto, fíjense que el input está en 14. Por aquí lo tengo en 7. Y aquí el 3 está en 2 y aquí está en 4 y piquito. Entonces, los settings no son iguales. Y estos settings es para tratar de tener la misma reducción, o sea, la misma cantidad de reducción de decibeles y también tener como que la misma salida, la misma estructura de ganancia. Aunque sean diferentes, estamos teniendo como casi el mismo resultado. Por eso es que es tan importante no copiar los settings. Porque si ustedes tienen el de otras marcas y van y hacen cualquiera de estos movimientos, ponen el input así, el threshold así, porque no les interesa saber qué función tiene esto. No estudian qué función tiene esto y lo tratan de aplicar a su situación. Entonces, obviamente, no les va a sonar igual, les va a sonar un desastre. O capaz les suena hasta mejor. ¿Quién sabe, no? Pero fíjense que es la misma reducción, casi 2 decibeles. Fíjense en el de UID. Y fíjense en el de Waves. Bueno, a veces un poquito hasta más, pero yo siento que es como que la misma salida. O sea, la misma estructura de ganancia y el mismo tipo de compresión. Que eso es lo único que comparten los dos para mí, porque compresor es compresor. O sea, el tipo de compresión es muy similar a uno del otro. Obviamente están emulando los dos la misma unidad. No la misma unidad física, el mismo modelo de unidad. Y van a tener como que el mismo tipo de compresión. Se siente el mismo tipo de compresión. Ese que yo le digo yo que es Slami, ¿no? Pero el color es diferente. No importa que haya escuchado cada quien, es diferente. ¿Verdad? ¿Cuál es mejor? Eso depende de cada quien. Posiblemente tú eres una persona que le gustan las mezclas un poquito más cristalinas. Más afincaditas en el topen, en el aire de la mezcla. Te vendría bien poner, por ejemplo, el de Waves, ¿no? Bueno, ahora eres una persona que le gusta la mezcla más con warmth, con más calorcito, más redonditas en los medios bajos, en los medios, más salida en los medios. El de YOD es la vía, ¿no? Bueno, recuerden, estos son tips que yo les doy a ustedes. Reconocimiento de plugins, cositas, truquitos. Y ustedes deciden si lo usan, si les gusta, si no les gusta. Y no estoy diciendo que esto es mejor que todo lo que ustedes tienen. Este, pero bueno, si tienen el Fairchild de cualquiera, pruébenlo en la batería como paralelo. Pruébenlo en el Mixbus. Y a ver qué tal les va, ¿ok? Así que bueno, recuerden este video que está acá, que también es muy interesante sobre compresión. Y recuerden que también tengo mis links para que se unan a mi Patreon y esa cantidad de cosas, ¿ok? Están abajo en la descripción. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. Bye.